Juegas conmigo Y una señorita muy enseñorada Siempre va en coche, siempre va mojada Y una señorita muy enseñorada Siempre va en coche, siempre va mojada Y adivinalo lo que yo te digo Y una vez que lo sepas juegas conmigo Y adivinalo lo que yo te digo Y una vez que lo sepas juegas conmigo Un zapatero, ay muy remendero Pone la aguja, ay en el agujero Y un zapatero, ay muy remendero Pone la aguja, ay en el agujero Y adivinalo lo que yo te digo Una vez que lo sepas juegas conmigo Y adivinalo lo que yo te digo Una vez que lo sepas juegas conmigo Y adivinalo lo que yo te digo Una vez que lo sepas juegas conmigo Y adivinalo lo que yo te digo Y una vez que lo sepas juegas conmigo Y adivinalo lo que yo te digo Una vez que lo sepas juegas conmigo Y una vez que lo sepas juegas conmigo Y adivinalo lo que yo te digo Una vez que lo sepas juegas conmigo Y adivinalo lo que yo te digo Una vez que lo sepas juegas conmigo Y adivinalo lo que yo te digo Una vez que lo sepas juegas conmigo